Nos encontramos aquí en la ciudad de Ingobo, California, después del pesaje con la ex campeona mundial de peso pluma, Erika Cruz. Se acabó el pesaje, Erika, otro nuevo reto, otra nueva categoría, te enfrentas a Marilyn Rivas mañana en la noche. Coestelar. Sí, pues primeramente me siento muy contenta por permitir la empresa darme oportunidades como esta. Es una oportunidad que no voy a desaprovechar, voy a enfrentarme a una gran guerrera, una gran campeona, pero yo vengo con todos los ánimos de volverme a convertir campeona y que me ponen los pesos Supergallo. Cuando peleaste con Amanda Serrano, ¿ya tenías decidido bajar a 122 libras o fue algo que decidiste con tu equipo? No, era un plan B, o más bien otra opción. Cuando yo peleé con Amanda sabíamos el riesgo que corríamos que podía ser perder y teníamos que buscar alguna otra opción, o subir a Superpluma o bajar a Supergallo. Y pues aquí estamos ahora retando a la Supergallo y buscando una oportunidad. ¿Cómo ves a la campeona Marilyn Rivas para el gran evento de mañana? Yo veo a Marilyn Rivas como un gran obstáculo. Es una rival muy dura del interno. Es cualquier rival, es una gran boxeadora. La admiro, la respeto. Pero también ella no se ha enfrentado con una boxeadora como lo es Erika Cruz, mexicana de corazón. Hablando de mexicana de corazón, muy diferente a la fanaticada que va a estar mañana presente acá en el YouTube, comparado a toda la fanaticada puertorriqueña que estaba apoyando a Amanda Serrano allá en Nueva York. ¿Cómo te sientes acerca de ella? Pues la verdad es que en todos los escenarios que voy, pues me siento igual, trato como de no concentrarme en las personas. Claro que me da mucho gusto ver gente que me apoya, sin embargo, trato de no enfocarme porque tengo que hacer mi trabajo. Arriba del ring solamente somos dos y pues si me apoyan, qué bueno. Y si no, pues también es lo que me ayuda a seguir adelante. ¿Gana la técnica de Erika Cruz o el boxeo de Marilyn Rivas? ¿Cómo ves esta pelea para mí? Hijo, le veo una pelea y yo creo que va a irse a los 10 rounds, pero yo voy a dar lo mejor de mí y creo que pues a eso vine a ganar la pelea y la pelea se gana tirando golpes y yo voy a, pues espero que pueda con la cantidad de golpes que voy a lanzar. Última pregunta Erika, ¿cómo ves ahora el movimiento del boxeo femenino? Tienes a un promotor como Eddie Hearn que está empujando el boxeo femenino a lo máximo y tú eres una de esas peleadoras de la cual ha disfrutado ese avance del boxeo femenino. Sí, por supuesto que estoy agradecida con el señor Eddie Hearn por la oportunidad que me ha dado en darme peleas. Claro que es algo que también me he ganado, sin embargo no quiero desaprovechar la oportunidad que tengo ahorita de enfrentarme a Marilyn. Quiero aprovecharla y quiero demostrar porque soy la única mexicana que tiene firmada Eddie Hearn. Otro mensaje para toda la comunidad mexicana como acabas de decir. No se pierdan mi pelea el día de mañana y pues vamos con todo. Vivo a México y vivo a las mujeres. Ahí lo tienen, Erika Cruz peleando por su segundo campeonato mundial se enfrenta a Marilyn Rivas transmitido mundialmente por la zona. Muchas gracias.